Guillermo Tell Y echó a correr y el padre lo maldijo Pues como entonces iba a probar su destreza Guillermo Tell, tu hijo creció Quiere tirar la flecha Le toca a él probar su valor Usando tu ballesta Guillermo Tell no comprendió el empeño Pues quien se iba a arriesgar el tiro de esa flecha Y se asustó cuando dijo al pequeño Ahora le toca al padre la manzana en la cabeza Guillermo Tell, tu hijo creció Quiere tirar la flecha Le toca a él probar su valor Usando tu ballesta A Guillermo Tell no le gustó la idea Y se negó a ponerse la manzana en la cabeza Diciendo que no era que no creyera Pero que iba a pasar si sale mal la flecha Guillermo Tell, tu hijo creció Quiere tirar la flecha Quiere tirar la flecha Le toca a él probar su valor Usando tu ballesta Usando tu ballesta Guillermo Tell no comprendió a su hijo Que un día se aburrió De la manzana en la cabeza De la paz Subtitulado por Jalciana